Contento por el recibimiento, más que todo, por la buena vibra que hay en el equipo y por la buena amistad de algunos que ya las tengo. Sí, sí, creo que en el poco tiempo que vengo trabajando con el profe, muy buena persona, siempre aconsejando lo mejor y lo mejor para el equipo y nada, contento por eso. Creo que el físico es parte de mí ya, solo son detalles que hay que arreglar, que se vienen detallando con el equipo y nada, creo que hay que acoplarse a ello y por lo tanto es la mejoría del equipo. Nada, creo que todos aquí tienen un objetivo más grupal que individual y esperemos todo salga bien a la manera que vaya avanzando el campeonato. Sí, ahí los que se quedaron este año me dijeron que estuvieron solamente a goles de estar en un torneo internacional y nada, esperemos que este año sea posible.